Y el programa de Julio Videla Hacían el contacto con La Portales de Valparaíso Y ahí, en la Portales de Santiago Estaba el Julio Y en la Portales de Valparaíso Estaba el Moncho Silva Y esos minutos eran Pero para apretarse la guata de la risa Una joya Ponían una música de Barry White La típica, como el que estaba el tema de amor Y eso era como el contacto con La Portales de Valparaíso Yo tengo la sensación de haber escuchado eso La Portales de Valparaíso 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 La Portales de Valparaíso